¿Qué es la violencia hacia las mujeres? De estos centros de justicia para las mujeres, hay que reconocerlo. A cada víctima librada de sus posibles agresores o agresoras, le sigue un grupo de mujeres que aprende que puede defenderse. Y le siguen victimarios que saben que no pueden salirse con la suya. Justiciabilidad, disponibilidad, accesibilidad, buena calidad, reducción de cuentas de los sistemas de justicia y suministro de recursos a las víctimas. Seis de cada diez mexicanas mayores de 15 años la han sufrido en alguna de sus manifestaciones. Son historias de vida que han dado un giro de 180 grados, porque muchas de ellas han logrado levantarse y recobrar su vida, gracias a la labor permanente que se realiza en los centros de justicia. Que sin duda, y así es reconocido incluso a nivel internacional, son una de las políticas públicas más exitosas en el combate a la violencia de género. Por eso es tan importante un seminario como este. Cifras. Cinco de cada diez, no le cuenta a nadie, a nadie, absolutamente a nadie lo que sufre. Pusimos la perspectiva de género como eje de todas las políticas públicas. Hemos implementado un programa nacional en la materia, que ha respaldado a más de 16.2 millones de mexicanas. Contamos ya con un protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual en la Administración Pública Federal. Fortalecimos y despolitizamos la alerta de violencia de género, lo que ha permitido un mayor trabajo conjunto con las entidades federativas y los municipios que enfrentan contextos graves. Bueno, lo primero que promovemos desde ONU Mujeres es una activa participación de las mujeres en la contienda electoral. La Constitución mexicana avala la paridad en la democracia mexicana y por tanto promovemos que las mujeres participen activamente, se enteren de cuáles son sus derechos para esa participación política y que garanticemos un resultado electoral que alcance la paridad. En segundo lugar, la temática que hoy nos convoca, que es erradicar la violencia contra las mujeres que todavía permea la sociedad mexicana, pues el que todos los candidatos y candidatas incluyan en sus programas de gobierno fuertes compromisos con implementar políticas públicas que erradiquen la violencia contra las mujeres. Solo así podremos ver a un México caminando hacia un desarrollo sostenible, un México democrático y en ese sentido esperamos que ese compromiso realmente se ratifique en este proceso. Gracias.